Querido pueblo peruano, amigos y amigas, el próximo domingo vamos a elegir al nuevo presidente del Perú y al nuevo Congreso. Gracias por su apoyo invalorable y por haberme acompañado en mis recorridos por nuestro país. Han escuchado mis propuestas claras, concretas y bien fundamentadas. La primera, la más importante, es recuperar la honestidad en el gobierno, la honestidad en la política. Los pilares de mi gestión serán la educación, la salud, la actividad agropecuaria, la industrialización y la tecnología digital. Pero además es necesario aprobar una nueva constitución para hacerle justicia social a los peruanos y peruanas. Ustedes conocen mi gestión que hice como congresista de la República. He servido honradamente a los trabajadores, profesionales, mujeres y jóvenes en todos sus reclamos y pedidos. Nunca he utilizado en beneficio personal el encargo que me dieron por voluntad popular. Entré al Parlamento como abogado y profesor universitario y he salido en las mismas condiciones solamente con la satisfacción de haber servido a mi país. Eso mismo haré con mayor empeño y esfuerzo si ustedes me eligen como presidente de la República. Que Dios los bendiga y juntos construyamos nuestra patria. Adelante.